Yo creo que la situación que hoy en día estamos viviendo merece atrevernos a hacer lo que estamos haciendo. El tema de inseguridad, el tema de presupuesto, cualquier tema que toquemos álgido de lo que está sucediendo, si no hay gente preparada, si no hay gente convencida, comprometida, pues entonces seguiremos como lo hemos estado haciendo. Creo que Movimiento Auténtico Social realmente ha buscado auténticos candidatos. Y cuando digo auténticos es porque realmente estamos plasmando el deseo de que esta plataforma sea distinta. Que de verdad todos y cada uno de ellos estamos comprometidos con nosotros mismos y con la sociedad para hacer algo por este municipio. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.